Hola amigo, si estás viendo este vídeo o le das a like o me vuelvo loco ¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Bienvenidos a Duty Gameplay, soy Zony y estamos de nuevo en un nuevo test de velocidad Un test de velocidad entre dos de los vehículos más rápidos de todo GTA V Y esta vez le toca el turno al ADER, al famoso ADER contra el Pegasi Osiris de la nueva actualización Dinero Sucio Así que nada chicos, vamos a empezar con la prueba Pero antes me gustaría recordaros que os suscribáis al canal si no estáis suscritos Porque vamos a tener contenido diario de GTA V Aquí vais a poder encontrar los mejores vídeos de este juego Y aparte vais a poder participar en todas las lobbies y los concursos en los que estamos diariamente regalando dinero y RP Así que nada chicos, vamos a comenzar con la prueba Vamos a ver cual de estos dos coches es el más rápido en GTA V Pero no solo los vamos a enfrentar en distancias cortas Sino que también lo vamos a hacer en distancias largas Ya sabéis que algunos coches tienen más aceleración y otros tienen más velocidad punta Así que nada chicos, vamos allá, vamos a subirnos en los vehículos y vamos a comenzar la prueba Antes de nada, recordaros como siempre hago Que los coches que usamos para hacer este test de velocidad están tuneados al máximo Repito, tuneados al máximo todos Así que nada chicos, vamos allá, vamos a comenzar este nuevo test de velocidad 3, 2, 1, vamos allá Vamos, vamos, vamos Como veis el Pegasi Osiris ha salido con más aceleración En distancias cortas tiene más aceleración Pero ojo que el Ader, el Ader lo está adelantando Madre mía, madre mía chicos, increíble Me acabo de quedar súper sorprendido Porque acaba de perder el Osiris contra el Ader Bueno, la verdad es que ha estado la cosa muy, muy igualada en esta recta Así que ahora vamos a pasar a lo que es el test de frenada Y después veremos, como he dicho antes, también lo que es la prueba en larga velocidad ¿Vale? En distancias largas Así que nada, vamos a colocarnos sobre la línea para comenzar con la prueba de frenada A ver cuál de estos dos vehículos frena más Así que nada chicos, como siempre salimos los dos a la vez Y justo allí al final, justo cuando lleguemos a unos barriles que hay Tenemos que frenar los dos, ¿vale? Los barriles están a la misma altura Y el que primero frene será el que gane esta prueba de frenada Nos volvemos a colocar sobre la línea de salida 3, 2, 1, ya Vamos a ver, fijaros porque vuelve a pasar lo mismo El Pegasio Siris, como hemos visto en el test de antes Adelanta al Ader, ¿vale? Tiene más aceleración Pero fijaros, ahí nos adelanta el Ader Y vamos a ver cuál frena antes Fijaros porque acaba de ganarle el Pegasio Siris en frenada al Ader Así que ya sabéis que este coche frena muchísimo mejor Que el Ader Así que ahora vamos a pasar a la prueba de alta velocidad A ver cuál de los dos vehículos es el más rápido Creo que ya os lo podéis imaginar Cuál es el más rápido en largas distancias Pero bueno chicos, vamos a comprobarlo Para hacer esta segunda prueba Nos hemos venido aquí a esta recta que es muchísimo más larga Así que nada, vamos a salir 3, 2, 1, ya Vamos a ver cuál de los dos es el coche que tiene más velocidad larga Más velocidad punta en GTA V De estos dos pedazos de vehículos que estamos enfrentando Y fijaros porque el Ader nos pega un pasón impresionante Madre mía, es una auténtica pasada Cómo anda el Ader en velocidad punta Es una auténtica, madre mía tío Es que estoy flipando de la velocidad que tiene el Ader En distancias largas Me ha sorprendido muchísimo Así que nada chicos Yo creo que ha quedado todo bastante claro En distancias muy cortas El Pegasio Siris tiene más aceleración que el Ader Y aparte frena mejor Y para distancias largas Pues vais a tener como siempre el ganador El Ader único ganador Ya sabéis que lo enfrentamos contra el Proyente 20 Y también le ganó en alta velocidad Así que nada chicos Espero que os haya gustado Que me dejéis en los comentarios Qué coches queréis que enfrente en GTA V Para que podáis tener esa guía A la hora de compraros un vehículo Para que no malgastéis el dinero Que ya sabéis que estos coches valen carísimos Así que nada chicos Espero que os haya gustado Un saludo Y hasta la próxima Adiós Adiós